No sé si se acuerde usted del tema del confinamiento de residuos que se iba a establecer en el ayuntamiento de Simapán. Era una planta de confinamiento en la cual se hizo una inversión por parte de un grupo de empresas españolas. La idea era que esto se construiría en 133 hectáreas para un manejo de 4 mil toneladas de desechos industriales durante un periodo de 50 años. El municipio de Simapán impidió que se construyera o que se entrara en vigor en funcionamiento esta planta. Las empresas demandaron al gobierno mexicano ya que contaban con los permisos para operar. Y bueno, pues el Centro de Resolución de Controversias de Inversión del Banco Mundial ha emitido ya un laudo con el que condena al gobierno mexicano a pagar más de 40 millones de dólares a estas empresas españolas por daños y perjuicios. Vamos a conversar con Arturo Williams Trejo, él es integrante del movimiento Todos Somos Simapán, que se opuso a la construcción de este confinamiento de residuos tóxicos. Arturo Williams Trejo, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Lupita, Sergio, un excelente día para ustedes y su respetable auditorio. Igualmente, Arturo, gracias. ¿Cuál es la posición de este movimiento Todos Somos Simapán al respecto de que el gobierno mexicano tendrá que pagar más de 40 millones de dólares para resarcir este proyecto que iba a ser realizado en Simapán? Bebesa llegó a nuestro municipio trabajando de la mano del gobierno municipal en turno, comentándonos no solamente al municipio sino a las comunidades, 40 comunidades indígenas que estaban en la periferia del basurero de desechos tóxicos, con la idea de que empezáramos a recolectar latas de refresco, botellas de plástico, porque iban a poner una recicladora de basura que iba a generar un número importante de empleos. Es una empresa que llega a nuestro país, que llega a nuestro municipio con un engaño. Es una empresa que no debe de tener la oportunidad de ponerse en marcha y sin duda, a la hora de que nosotros descubrimos el engaño como ciudadanos de Simapán, que una empresa que viene con una mentira seguramente no trae nada bueno para nuestro pueblo y que nos enteramos de que iban a depositar 4 mil toneladas diarias de residuos tóxicos que nosotros como Simapenses no generábamos en un pueblo que está en medio de la sierra gorda, que tiene accesos carreteros muy muy complicados y que si bien Becesa pudiera asegurarse de que fueran tratados de manera adecuada en el sitio, pero no podían asegurar que un accidente carretero no sucediera en un municipio que incluso no tiene una estación de bomberos, sin duda puso a nuestro pueblo en resistencia y puso a que pudiéramos estar poniéndonos en contacto con una red internacional que nos permitió conocer los antecedentes de Becesa. Entonces, sin duda, el hecho de que hoy estemos enterados de que Becesa no operará en nuestro municipio después de una lucha que fue muy complicada durante 5 años, donde el 99.99% de los Simapenses, al descubrir toda esta treta de Becesa, al descubrir que nuestras autoridades municipales manejaron una información incorrecta y eso lo tenemos con volantes emitidos por parte de la presidencia municipal de la famosa recicladora de basura. Para nosotros es un triunfo que le garantiza a nuestros hijos, a nuestras familias y a nuestro patrimonio la seguridad de que no vamos a tener un basurero a un lado de nuestro municipio. Arturo, ¿esta empresa no garantizaba, en caso de que manejaran residuos tóxicos, no garantizaba un buen manejo de estos residuos? El que nos pusiéramos en resistencia permitió que nos contactáramos con otros lugares donde ha trabajado Becesa. Tuvimos contacto con Greenpeace, con los verdes de Andalucía. Tenemos documentos que nos fueron enviados, donde la Iguala de Semarnat, en España, encontró a Becesa vertiendo desechos tóxicos en el río Tinto. Esto no fue un rumor ni fue una noticia, fue una multa muy grande que se le impuso a Becesa y que hizo que el mismo pueblo de Nerva, incluso en Huelva, tuviera una manifestación durante varios años que incluso sigue hasta la fecha, porque tuvieron explosiones en su vertedero de desechos tóxicos en ese lugar y contaminación muy, muy dura en el río Tinto. Entonces, una empresa que ha tenido ese tipo de antecedentes, no es una empresa que tenga la calidad moral como para poder manejar un tema tan delicado como el de los residuos tóxicos. En lo que concierne a este pago de indemnización que tiene que realizar el Estado mexicano, ¿a quién le toca? ¿Le toca también al Ayuntamiento de Simapán? No, solamente al gobierno federal. Bueno, entonces, ¿consideran ustedes esto un triunfo, independientemente de que el Centro de Resolución de Controversias le haya dado la razón a Becesa? Tuvimos varias reuniones con Semarnad y con Profepa. Después de estar tocando, desde que nos atendía la Secretaría del Presidente Municipal, casi nunca pudimos hablar con nuestro presidente. Llegamos hasta la Semarnad y Profepa después de dos años de estar luchando. Y ellos siempre nos dieron el argumento de que ponían el basurero de desechos en Simapán porque en esa área justamente no había agua. Después de hacer un estudio hidrogeológico con el apoyo del Politécnico Nacional y de la UNAM, resulta que justamente a 900 metros del vertedero hay un venero que se llama el Infiernillo que produce 1.200 litros cada segundo de agua. El confinamiento fue puesto en una ondonada natural que fue taponeada con cemento en los dos extremos y puso un vertedero de 1.200 kilómetros de diámetro y 120 metros de profundidad. Y este estudio hidrogeológico demostró en varias ocasiones, lo generamos a través de nuestros técnicos que estuvieron apoyando a lo largo de toda la lucha y que incluso después de que nos apoyaron fueron vetados para no trabajar en toda nuestra zona, no se les permite trabajar después de estar apoyando a nuestra causa. Y se demostró que ese venero iba a tener una contaminación inminente. Resulta que de ese venero hubo un proyecto por parte de Francisco Garrido para llevarse el agua de nuestro municipio, del territorio de Simapán, al estado de Querétaro con una inversión de 3 mil millones de pesos. Lo que quiero decir es que esta lucha no solamente fue por el pueblo de Simapán, también hubiera implicado un riesgo muy grave para el estado de Querétaro, esto lo digo con hecho en mano, estuvimos seis años leyendo todo el tiempo el tema de la contaminación en el agua, tuvimos el apoyo de las universidades de Querétaro que también se pusieron a través de sus estudiantes para que no fuera contaminado un proyecto que representaba una esperanza para el estado de Querétaro y bueno, es una controversia muy grave el hecho de que ellos pusieran como argumento de que no había agua y hubiera un proyecto que tuvo una inversión de 3 mil millones de pesos y hoy está dotando de agua a todo el estado de Querétaro. Entregamos los elementos necesarios para demostrar que el proyecto era inviable y que iba a poner en grave riesgo la salud de los Simapenses y considero que esta situación es suficiente para que el basurero de desechos tóxicos no se ponga en operación y que Befeza dé cuentas realmente de lo que intentó hacer en nuestro municipio. Yo no entiendo y no veo justo que la controversia finalmente haya derivado en que nuestro país tenga que pagar una cantidad de ese tamaño que sin duda pudiera ser de beneficio para otro tipo de prioridades. Arturo Williams Trejo, integrante del movimiento Todos Somos Simapán gracias por hablar con nosotros. Que tengan muy buen día, Dios los uniga. Igualmente muchas gracias Simapán allá en Hidalgo.